a ver vamos a hacer el siguiente primero vamos a poner por acá 1 sobre raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2 porque en este caso me están pidiendo que sume la siguiente expresión y lo que vamos a hacer es racionalización si o no y vamos a trabajar acá con su conjugada no si tenemos acá un binomio suma entonces lo vamos a multiplicar por un binomio diferencia y para evitar variación también arriba no y date cuenta que este de acá que es lo que me sale una diferencia de cuadrados y por diferencia de cuadrados cuánto me sale 1 ya 1 ya 1 entonces cuál sería mi resultado acá sería raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 listo ya le di forma vamos con el siguiente vamos con el siguiente listo ahora qué es lo que vamos a hacer por acá vamos a multiplicar por su conjugada listo vamos a multiplicar por su conjugada se multiplicas abajo por su conjugada arriba también listo para evitar variaciones por diferencia de cuadrados cuánto me está saliendo me sale 2 o sea que este con este se simplifica y me quedaría raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3 vamos con el siguiente que sería 3 sobre raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2 que también vamos a racionalizar y trabajar con su conjugada raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 por diferencia de cuadrados cuánto sería acá 3 no acá se simplifica y cuánto me estaría quedando raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 que podemos ver que este con este se va pero recuerda que este de acá está negado si o no entonces vamos a decir menos raíz cuadrada de 2 menos por menos más o sea menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 se va si o no raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 5 se va o sea cuánto me sale 0 no o sea cuál es la respuesta del problema número 29 viene a ser enanito